Hola, hola Estamos haciendo entregas de las productos de Sabarell por la parte de G para que siga ganando un buen funcionamiento que hasta ahora se le está dando ¿Quién le está entregando por parte de G.I.? Por parte de G.I., yo no tan amador ¿Quién no tan amador? ¿Qué es? Yo soy encargado, o sea, del área del diseño industrial de la parte de G.I. Edison Calderón Operaciones de Obras Departamento de Obras Especiales Proyecto Especial ¿Y recibe? El ingeniero Angel Linares de Supervisión y Fiscalización de Obras, estamos recibiendo el proyecto de la construcción de la planta de tratamiento de Sabaneta y mejoramiento del acueducto de Sabaneta Estamos recibiendo ya como parte de G.I. a INAPA estamos recibiendo INAPA Entonces, ¿qué continúa? Porque el distrito municipal de Sabaneta aun teniendo una de las plantas más modernas del Caribe no tiene el abastecimiento de agua necesaria ¿Qué es lo que procede? Bueno, en este momento nuestros ingenieros de INAPA ya tenemos los levantamientos necesarios de todas las problemáticas que tiene la comunidad básicamente lo que refiere a agua potable la deficiencia que hay en este momento tenemos los levantamientos y diseños obviamente para comenzar a ejecutar los trabajos solamente faltaría ya que se contrataran esas soluciones ya que se contrataran para empezar a ejecutar ¿Qué va a pasar con el personal? porque aquí no hay un personal suficiente hay una sola persona según tenemos conocimiento que 24 horas para un agente es mucho y es quien se encarga de mandar el agua, quitarla y cosas y lo demás ¿Qué va a pasar con el personal? Sí, perdona que me interrumpa ya como entregamos a la parte operacional la parte operacional de INAPA son quienes se encargan de pelar por el personal de operación ya ellos tienen conocimiento de esta situación ya en los próximos días estarán tomando la decisión del lugar para complementar el personal acá Muchas gracias aquí tengo a Carlos Morillo Chijo quien es subdirector nacional de INAPA y ha visitado en otras ocasiones tanto este acueducto como los demás los arroyos, la cañita ¿Qué va a pasar con esos acueductos y el agua en Sabaneta? Bien como ya el ingeniero Linares ya ha explicado que la obra pasó ya desde ahí hacia INAPA que está el equipo de operación y la supervisión ya con vez de nosotros darle seguimiento al buen funcionamiento de la obra luego ya lo que es la parte de la distribución de redes tanques ya eso está en diseño que ya el equipo que tuvo anteriormente estuvo aquí y hicieron el levantamiento del lugar para luego ya ir agencial para ya comenzar y trabajar con relación a la construcción del tanque porque el que tenemos es muy pequeño y es muy deficiente para hacer la complementación de la obra con relación a los diferentes acueductos comunitarios por ejemplo el desarrollo y los demás ya se hicieron también el levantamiento del lugar que el desarrollo ya está aprobado a través de desarrollo comunitario del NAFA donde se base la obra de toma y tanque y luego la distribución de la red y entre otros ya en los próximos días ya estarán en la parte de la parte de de los arroyos que se va a hacer ya los ingenieros estarán por acá y de eso es la dirección de desarrollo comunitario del NAFA que es la que se encarga de esa parte de esta es la otra división que es de operación que también está a la carga del equipo completamente del NAFA en qué tiempo si se puede decirle cifrar Sabaneta dejará de sufrir ese problema de agua un día dos días dos meses tres meses más o menos qué tiempo Fíjese principalmente aquí hay un problema de de personal como viento de señorita una sola persona para hacer la distribución luego ya vamos a completar el equipo del personal que necesitamos le voy a ir en lo que se ya se complementa lo que es la obra del diseño para la construcción nosotros y el equipo de operación va a observar en los sitios que hay que cambiar alguna válvula un tramo de dedo para ir apaleando la situación en la que se construye ya el nivel macro de la obra en términos gracias carlos morillo quien es su director nacional de inapa si alguno quiere decir algo para la cámara de esta agenda primero es su oportunidad ingeniero ingeniero nada entendemos de que lo importante ya el traspaso a inapa y como expresarán los los demás ingenieros que antecedieron que ya el acuerdo en manos de inapa y que ya se hicieron los levantamientos que corresponden entonces nosotros vamos a proceder a darle solución a ellos claro hay una prioridad y es la que todos han externado y es que aquí hay falta de personal entonces la la prioridad número uno es esa vamos de manera primaria a que se nombre el personal que corresponde lo antes posible y posteriormente entonces como tenemos los levantamientos y darnos la solución a esa problemática de manera tal de que el agua llegue en calidad y cantidad a la población ya gracias ingeniero jota parte importante del distrito municipal de sabaneta pero también eres funcionario de inapa tú eres uno de los veedores de que aquí los problemas siempre jota los problemas no nos sentimos orgullosos satisfechos tanto con la comisión de ingenieros que vino de EGI tanto nosotros del equipo de inapa recuerda que esto antes todavía pertenecía a la EGI no pertenece a nosotros de ahora en adelante que vamos a solucionar las cosas creo que como dijo el ingeniero aquí el compañero importante nombrarle el personal que va a operar aquí que más adelante ya nosotros sabemos tanto Carlos Morillo como yo nosotros sabemos como lo vamos a hacer y como vamos a empujar para resolver el problema de los tubos y del tanque que es lo que necesita para ya finalizar el proyecto con su 100% de manera te damos las gracias a ti a la prensa a los demás los que nos acompañan de la comunidad gracias este es el gobierno del cambio como dice nuestro presidente dice nuestro director ejecutivo llevar agua potable y sanamiento a cada hogar dominicano gracias Fernando Romero quien es parte de la comunidad ya lo felicitamos por una designación que le hizo el gobierno pero lo vi peleando precisamente por lo que acabó de decir Chijo del personal que otra cosa usted aprovecha para solicitarle al subdirector nacional a INAPA en este momento de antemano ya tenemos la oportunidad de que ya INAPA recibió eso no hay excusa para mi querido ingeniero y recibiendo INAPA esta obra significa que llegó la vida sabaneta llegó el agua pero junto con el agua y la vida llegaron 4 o 5 empleos extra que serán de sabaneta muchas gracias aquí están la gente de EGI entregándole a la gente de INAPA donde hoy acaban de decir que los problemas de agua en poco tiempo en sabaneta han desaparecido somos Sabaneta 1 la mejor plataforma ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El 3